buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de cómo se juega de explicación mejor dicho de cómo se juega a este settlement o en español que sería asentamiento aquí lo tenemos esta copia en ucraniano que bueno lo ha editado en ucraniano y en inglés y games que de aquí le mandamos un saludo y estamos ante un juego de 1 a 4 jugadores con partida de evolución aproximadamente unos 60 minutos y a partir de 10 años como hemos dicho actualmente no está en castellano y el juego de todas formas independiente del idioma o sea que si realmente veis el vídeo y sabéis cómo se juega con esta explicación no necesitáis saber ucraniano para poder jugar a este juego vale en este juego que es lo que vamos a hacer bueno pues cada uno va a tener como una especie de un tablero personal en el que vamos a ir construyendo diferentes asentamientos y vamos a ir explorando diferentes localizaciones para ir poniendo esas los setillas que nos van a ir dando recursos y con esos recursos vamos a ir invitando como no es capturando pero sí que llamando a héroes que vengan a nuestro a nuestro asentamiento y esos héroes van a ser al final juntos con algunos asentamientos algunos edificios los que nos van a dar puntos de victoria al final de la partida a lo largo de seis rondas vamos a ir jugando esas seis rondas el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador de este set de men un saludo a mar de mipel que acaba de incorporarse y nada vamos a pasarnos a la pantalla cenital para ver cómo se juega bueno pues ya estáis viendo en la pantalla cenital los componentes de este juego que es es muy muy bonito como digo y como digo no tiene nada de texto vale cómo se juega esto bueno primero que tenemos que hacer es que explicaré el setup inicial de la partida sólo puesto un tablero para explicarlo vale porque realmente para explicarlo no necesitamos más tableros así que a cada jugador le vamos a dar un tablero de estos individuales y le vamos a dar un recurso de cada tipo madera piedra y adobe o arcilla vale porque recursos tenemos piedra madera y arcilla y luego recursos más calidades que son los diamantes y las monedas de oro y además tenemos aquí unas fortificaciones que las vamos capturando que las vamos colocando en una serie de los otros que vamos a ver además a cada jugador le vamos a dar seis colonos de este color del rosita y dejaremos en una reserva general los colonos especiales estos cuando lo usemos son de un solo uso y vuelven a la reserva general los rosas son permanentes nuestro tablero además vamos a colocar en el centro de la mesa este tablero que tenemos por aquí y colocaremos las losetas de los asentamientos aquí que estén más o menos da igual porque vamos a coger siempre sea esto no se va a reponer de arriba abajo no simplemente en vez de ponerlo todo en un mazo pues han puesto entre se ponen ahí los mazos y aquí se van a poner nueve asentamientos aquí colocaremos las fichas de terreno de uno de dos y de tres para cuando vayamos a explorar las cartas de héroes y aquí colocaremos las cartas de héroes como estáis viendo que tienen un coste está pues cuesta lo que pone aquí arriba y está además de lo que pone en la carta esta costaría un diamante y está dos diamantes además de lo que pone ahí además vamos a colocar estos artefactos que tenemos que una pila de artefactos y en función del número de jugadores se van a colocar tanto artefactos como jugadores más tres por ejemplo si somos dos jugadores pues se colocarán dos artefactos más 35 artefactos los demás artefactos no nos harán falta y los quitaremos de la partida porque no nos van a hacer falta vale y ahora el jugador inicial que va a ser al azar bueno colocaremos también una reserva de monstruos rojos azules verdes y amarillos que tienen su nombre ahora mismo no lo voy a decir porque no lo recuerdo y le vamos a dar esta loseta de jugador inicial al azar a un jugador entonces en sentido anti horario iremos eligiendo los diferentes artefactos vale imaginemos que un jugador es un artefacto y el otro jugador ha elegido otro artefacto imaginemos que el otro jugador ha elegido este artefacto se lo pondría en su tablero y yo me elijo y elijo esta los demás artefactos se quedan aquí porque al final de cada una de las rondas vamos a devolver el artefacto y vamos a coger otro y lo vamos a ir intercambiando y vamos a ir consiguiendo diferentes artefactos en cada una de las seis rondas que estamos viendo como dicho la partida va a durar seis rondas y esto no lo va a ir marcando bueno pues ya estaríamos preparados para jugar a este certning bueno además tiene el juego una hojita de para sumarse los puntos al final de la partida que ahora explicaremos cuando vayamos el recuento de puntos explicaremos cómo va vale pues cómo se juega esto en nuestro turno vale vamos jugando por turno primero uno luego otro así podemos hacer dos cosas una invitar a uno de estos héroes y además podemos hacer una acción con los trabajadores con los colonos que tenemos aquí vale qué acciones podemos hacer pues bien bueno para comprar los héroes el coste como hemos dicho es lo que le sale aquí a la izquierda arriba ahora explicaremos eso después de explicar todas las acciones que acciones podemos hacer pues bien podemos hacer construir asentamientos podemos explorar el terreno podemos construir torres y podemos luchar contra los monstruos y además podemos activar las diferentes losetas que tengamos construidas en cada una de estas filas esas son las diferentes cosas que podemos hacer además aquí tenemos la reserva de recursos donde vamos a poner los recursos y aquí la reserva de los colonos que tenemos todavía disponibles entonces como hemos dicho en nuestro turno elegimos una acción hacemos el efecto le toca otro cuando no vuelva a tocar hacemos otra acción lo que no podemos es que si yo coloco este colono aquí en otro turno yo no puedo volver a poner otro colono o sea que cada espacio de los que he señalado es única y exclusivamente para un muñeco en cada una de las seis rondas que tenemos vale bueno como hemos dicho cada jugador va a tener un artefacto y cada artefacto pues te va a dar una ayuda en este caso la ayuda de este artefacto que sale un muñequillo blanco es que yo en este turno voy a tener pues un colono especial de estos blancos ya que voy a tener uno más para jugar en esta ronda mal que hace cada una de las acciones bueno pues hemos dicho aquí colocar un colono sería construir cualquier loseta de las que tenemos aquí disponibles cuál es el coste de la loseta pues aquí arriba a la izquierda no sale a él lo que cuesta en este caso sería una piedra pues yo puedo pagar una piedra y construyo este edificio perfecto este los edificios nos van a dar una serie de beneficios evidentemente cuando se construye un edificio aquí añadimos otro nuevo todos los edificios pues nos van a dar unos beneficios este caso me va a dar una madera este me va a dar un recurso de lo que quiera este puedo hacer un cambio de un de un diamante por dos muñecos blancos bueno en fin cada uno nos va a dar una serie de cosas vale cuando construimos no nos va a dar ningún recurso de acuerdo vale más acciones que podemos hacer bueno pues aquí tenemos la acción de explorar tenemos la zona 1 que es esta fila la zona 2 que esta fila y la zona 3 que esta fila vale para el tema de explorar tenemos que mandar 1 2 o 3 muñecos en esta localización si mandamos uno solo podemos explorar en la zona 1 que serían estas losetas si mandamos dos muñecos podríamos explorar en la zona 2 que son estas losetas y si mandamos tres muñecos podremos explorar en esta zona y coger de esa loseta qué pasa que aquí sí que es verdad que tenemos que empezar desde aquí y cuando vayamos descubriendo más lugares de esta zona sólo podemos descubrir aquí o aquí cuando hayamos descubierto aquí ya podremos descubrir aquí aquí o aquí vale siempre adyacente a lo que ya tenemos construido vale entonces como hemos dicho ponemos el número de muñecos a la hora de la fila en la que vamos a descubrir el terreno este terreno nos puede ser nos va a salir siempre aquí abajo a la derecha un monstruo de un color rojo azul verde o amarillo mal el color de ese monstruo si coincide con alguno de los héroes que tenemos aquí porque si estáis dando cuenta abajo a la derecha de cada carta salen los diferentes monstruos los colores vale y eso es lo que nos va a decir si aquí sale un monstruo o no sale un monstruo en este caso como tengo una carta aquí amarilla saldría un monstruo entonces aquí tenemos un problemilla porque este monstruo hay que matarlo para poder luego conseguir recursos de esa loseta digamos que esto es explorar luego tenemos la opción de matarlo a los monstruos como estáis viendo aquí en la parte de este tablero lo mismo si yo mando aquí un muñequillo vale tendré que mandar un muñeco para matar a un bicho verde dos muñecos para matar a un muñeco amarillo tres muñecos para matar a un monstruo azul y cuatro muñecos para matar a un monstruo rojo vale en este caso como es un monstruo amarillo lo que quiero destruir bueno que quiero matar imaginemos que esto está así y evidentemente yo puedo decidir aquí a qué monstruo mar vale imaginemos que esto está de esta manera vale entonces yo pues digo bueno quiero destruir quiero matar a un monstruo amarillo pues tendría que matar mandar dos colonos para matar al amarillo y mato al que yo quiera por ejemplo digo bueno pues vale al matarlo además va a obtener un beneficio si mata el amarillo te lleva una monedita si mata uno verde te lleva un diamante si mata un azul dos monedas y si mata el rojo un diamante y dos monedas vale bueno pues ya tendríamos esta localización vacía que significa esto que aquí ya podemos obtener diferentes beneficios vale luego aquí construir fortificaciones torres si nos colocamos aquí sería con un muñequito y en cualquier loseta de esta de de terreno de exploración si no tiene monstruo le podemos poner una torre para que para que aquí no vuelvan a aparecer monstruos porque porque si esto imaginemos que esto ya lo tengo yo así vale lo tengo de este modo así vale y ahora voy a explicar después como activo estas losetas para ganar los beneficios los monstruos me van a salir o bien cuando exploro o bien cuando voy a coger recursos de ese de ese lugar en este caso si yo quiero coger recursos de aquí colocaré un colono aquí y voy a activar todas las localizaciones que estamos viendo aquí con lo cual aquí te ganaría en un recurso de adobe que lo cogería y lo ganaría aquí ganaría un recurso de madera y aquí ganaría un recurso de piedra vale en el caso imaginamos que aquí había un monstruo y yo activado esta fila pues me llevaría mi adobe y mi madera pero aquí la piedra no me la llevo porque aquí hay un monstruo que me está diciendo es aquí no te llevan nada vale espero que una vez que te has llevado los recursos de aquí de todas las losetas que coincidan con algunos de los colores de los héroes vuelve a salir el monstruo en este caso como este es verde y aquí hay un héroe que es verde pues después de coger recursos encima aparece el bicho vale gracias a la torre en este caso no van a aparecer más bichos además la torre nos va a permitir colocarnos ahí un muñeco también para ganar los recursos de esa localización en este caso si yo coloque un muñeco ganaría uno dado ver vale y luego tenemos la localización está por ejemplo imaginemos que esto yo lo tengo así pues si bueno que ya me quedo sin muñecos imaginemos que yo tengo más muñecos y me coloco aquí vale en este caso por ganaría activaría en el orden que quiera vale no tiene por qué ser de izquierda a derecha podría activar esta y luego está porque digo eso porque hay algunas por ejemplo está que gastando un diamante me va a dar dos muñecos blanco está por ejemplo que es para el final de la partida por cada diamante que le vaya poniendo a la catedral al final de la partida me va a dar cuatro puntos de victoria vale está por cada moneda que le ponga me va a dar dos cristales o sea al final es el cambio de lo que nos pongáis para obtener ese beneficio bien bueno pues vamos a ir jugando las diferentes cosas porque como hemos visto esto lo podemos hacer vamos a ir haciéndolo uno por uno las acciones y en cualquier momento aquí tenemos una serie de cambios que podemos hacer en cualquier sitio en este caso yo puedo cambiar dos recursos de lo que sea de los naturales de los normales que son los de arriba por uno ya yo podría cambiar un adobe y una madera por una piedra vale luego puedo cambiar un adobe una pie una piedra y una madera por un cristal también puedo cambiar dos cristales por una moneda y una moneda por cualquier recurso esto lo puedo hacer en cualquier momento porque porque en el momento en el que yo acabe mi turno paso y cuando paso que tengo que hacer pues bien cuando paso lo primero es que los muñecos blancos los pierdo los rosas vuelven a cojo que lo tiro todo a mi lugar de al lugar de origen vale además esta loseta la devuelvo y me cojo una nueva no puede ser evidentemente la misma y además todos los recursos de aquí arriba que no que me han sobrado los voy a perder vale estos recursos se pierden a no ser que tenga fortificaciones por cada una de las fortificaciones que tenga puedo guardar uno de los recursos de estos malillos digamos de los normales de adobe piedra y madera entonces como sólo tengo una fortificación pues perdería todos estos recursos evidentemente pues voy a cambiar porque si dice que el adobe la madera y la piedra me da un este pues cojo pues estos 22 de adobe lo cambio por una piedra y ahora la piedra el adobe y la madera los cambio por un diamante que el diamante y el dinero no se pierde sin embargo la madera si se perdería pero como tengo una fortificación esto si podría guardarme lo vale y ahora cuando ya todos hemos pasado bueno evidentemente esto se va a ir regenerando cuando ha pasado todo tenemos que comprobar si alguno de los edificios que tenemos aquí son exactamente iguales como por ejemplo pasa aquí pues cuando pasa eso tenemos que unirlos para que no haya edificios repetidos vale y sacaríamos hasta rellenar todo otra vez si ahora al sacar hay otro edificio que sea igual no pasa nada se deja tal cual vale y en este caso al final también de la ronda eliminaremos el héroe más de la derecha lo quitamos de la partida y esto se desplaza para sacar un nuevo héroe vale esas son las diferentes acciones que podemos hacer además en nuestro turno como hemos dicho podemos hacer nuestra acción de colocación de trabajador y podemos antes o después contratar o invitar a uno de estos héroes como hemos dicho el objetivo es tener héroes porque van a ser los que nos van a dar puntos de victoria y algunos edificios como son las catedrales y otros edificios que pagando monedas nos van a dar puntos vale porque como hemos dicho si nosotros tenemos esta catedral y al final de la partida hemos ido poniendo aquí cristalito pues por cada cristalito que tengamos en esa catedral nos va a dar cuatro puntos de victoria vale y además los los héroes que hayamos conseguido también nos van a nos van a dar puntos de victoria que digamos que es lo más importante porque porque nosotros cuando compremos uno de estos personajes vale de estos héroes los pagamos lo que pone aquí arriba en este caso serían tres piedras y un diamante y como está en esta posición un diamante más y nos lo vamos a llevar a nuestra zona de juego que la vamos a poner la vamos a coger y lo va a poner boca abajo así que nadie va a saber qué personajes tenemos simplemente cuando lo hemos comprado vale los personajes abajo a la derecha nos salen una serie de cosas que nos van a dar en este caso cuando yo contrate a este héroe cogeré dos muñequitos blancos y me los colocaré aquí como he dicho los personajes se van a ir los blancos siempre se van a no ser que no lo hayamos a irlo y lo hayamos dejado aquí en la zona esta de reserva porque no lo hemos usado y lo guardamos para una siguiente ronda si no lo hemos usado vale y ahora estos personajes arriba a la derecha nos va a poner cuántos puntos de victoria nos va a dar al final de la partida en este caso nos va a dar un punto de victoria por cada torreta que tengamos en nuestro tablero vale este nos va a dar un punto de victoria por cada loseta que tengamos de estos de terreno explorado un punto de loseta sea un punto de victoria por cada edificio que tengamos aquí vale eso son las diferentes cosas que nos van a dar por ejemplo este directamente me va a dar seis puntos de victoria vale cada uno nos dará los puntos de historia es adecuado y como he dicho cuando acabemos las seis rondas cogeremos los de nota y anotaremos la puntuación que tenemos con los héroes que nos dan puntos de victoria por lo que nos de los de edificios lo que nos de los de terreno y los de torreta pues lo mismo y luego los edificios que hemos dicho de diamante y de oro y sumamos y el jugador que tenga más puntos de victoria pues sería el ganador de este segment así que nada ya habéis visto cómo se juega a este segment el modo solitario exactamente igual lo único que vamos a tener tres losetas de artefacto más una cogeremos una y luego ya después siempre vamos a la loseta que hemos usado de artefacto se se elimina del juego y sacamos una nueva más o sea una nueva loseta o sea siempre va a haber tres losetas y se juega exactamente igual pero nada más que jugamos solo en el momento en el que acaben esas seis rondas comprobamos nuestra puntuación y ya podemos el nivel de de máquinas que somos en este juego de segment así que nada dejando en los comentarios que os parece este este juego si os ha gustado si os llama la atención si tenéis ganas de jugar no sé lo que siempre lo decimos un poquito de feedback que nos gusta mucho que escribáis que dejéis comentarios y lo de siempre que si ha gustado el vídeo que le deis a me gusta suscribiros seguimos por las redes sociales y darle a like darle a like que nos encanta ver los vídeos y un montón de likes vuestros así que nada juanes que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego